La Roca de Salida La Roca de Salida Muy bien, un piececito de apoyo pero perfecto Y ahora con todos ustedes Arnaldo Que se va a atrever también con esta salida Suave Arnaldo, eh, suave Muy bien, muy bien Bueno, y preparado pica Rías Vamos a ver, vamos a ver Muy bien Sigue, sigue Tony Y ahí lo tenemos Y... A cero Muy bien Carreras